Manuel José presenta las pruebas de que él es hijo de José José. Hace unos días se comenta que Manuel José, el único que heredó el talento del príncipe de la canción, presentó las pruebas y el ADN. Una revista de espectáculos de alta circulación en México y de chismes, fue quien le hizo la prueba de ADN para comprobar que Manuel José sí es hijo del príncipe de la canción, ya que como sabemos el colombiano heredó el talento de José José, canta igual que él y por supuesto tiene las mismas manías. ¿Tú lo has escuchado cantar? ¿Te gusta su manera de interpretar de Manuel José? Pues él es el único que heredó el talento de su padre y ahora muestra las pruebas de ADN donde confirma que es el hijo verdadero, el hijo colombiano que dejó regado el príncipe de la canción hace ya algunos años. Ahora lo que quiere Manuel José es sacar a Sarita y a su mamá de la casa de su papá en Miami, echarlas de una vez para que él pueda estar ahora viviendo y tomar posesión de la casa y de los demás millones, pues también tiene derecho como hijo legítimo al dinero y al testamento de José José. Sin embargo, ahora se viene una guerra después de que Sarita Sosa hizo que su papá le firmara varias regalías y por supuesto varios documentos donde a ella le cede todos los derechos y también su nombre y su marca, ya que Sarita fue abusada y está ahora hablando hipócritamente en las redes sociales diciendo que extraña a su papá y que ha sido el peor, mejor papá del mundo. Ahora parece ser que no, que en realidad Sarita solamente tiene una doble cara, una máscara que está dejando ver que no es de ella, ya que precisamente Sara Salazar y Sarita Sosa fueron las que estafaron a José José, las villanas de la historia que se están quedando con los millones de dólares y que Manuel José no lo va a permitir, va a entrar a la casa de Miami y sacarlas para él tomar posesión de lo que de verdad le corresponde. Es el hijo legítimo de El Príncipe de la Canción. Esta noticia sorprendió a todos, ya que también José Joel y Marisol están realmente sorprendidos por las pruebas de ADN que muestran que es el único hijo verdadero de José José, el que canta igual y el que se parece y que tiene derecho a todo, ya que prácticamente el cantante colombiano quiere correr a Sarita de la mansión en Miami, que todavía está hipotecada y que José José no la logró pagar. Ahora Sarita tiene que soltar los millones y los billetes para sus demás hermanos porque llegó un hijo heredero, el hijo legítimo de José José y el único que canta como él. Ahora sí tiene que ponerse a temblar también con su mamá la cubanita Sara Salazar, ya que respectivamente las pruebas de ADN no confirman ni dan positivo. Ahora Manuel José tendrá que irse a Miami para pelear con lo suyo y sacar a esas mujeres de la casa de su papá para poder luchar por parte de su herencia. Aunque él lo único que quiere es que le den su lugar, no le importa tanto el dinero, sino el lugar que le corresponde como hijo legítimo del príncipe de la canción, el colombiano que canta igual que José José y que tiene el talento verdadero de su papá. Sin embargo, síguenos dimes y diretes ahora con la herencia y el testamento. ¿Crees tú que Sarita se quede con todos los millones? Que venda su alma al diablo como lo hizo para hacer una porquería de lo que hizo el homenaje de su papá en Miami. Me gustaría saber lo que piensas y que te suscribas al canal para que no te pierdas los próximos videos aquí en La Plataforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!